Los 12 chicos que fueron rescatados tras haber estado atrapados 18 días en una cueva lamentaron la muerte del buzo tailandés que falleció durante el operativo de socorro, anunció este domingo el Ministerio de Sanidad tailandés. El equipo de fútbol de los Wild Boards, jabalíes salvajes, salió de la cueva de Tam Luan, en el norte del país que se había inundado por las lluvias del Monzón, tras una evacuación de tres días que terminó el 10 de julio. El 6 de julio, Saman Kunan, un buzo que había estado en la marina tailandesa y que trabajaba como voluntario en el rescate, falleció cuando intentaba establecer una línea de suministro de oxígeno con la cavidad donde estaban bloqueados los niños. Los chicos rescatados de la cueva posan con un dibujo del voluntario que murió durante su búsqueda. Foto, Ministerio de Salud de Tailandia, AP, aunque el rescate había terminado cuatro días antes, los integrantes del equipo de fútbol, que tienen entre 11 y 16 años, no conocieron la noticia del fallecimiento del rescatista hasta ayer, sábado 14 de julio. Todos lloraron y expresaron su pésame escribiendo mensajes en un dibujo del capitán de corbetas Saman e hicieron un minuto de silencio por él, dijo en un comunicado headsada Chokdam Ronsuk, el secretario permanente del Ministerio de Sanidad. Saman Kunan, de atleta Ibuzo, había dejado el ejército en 2006 y trabajaba en el aeropuerto de Subarnabumi, en Bangkok. Cuando los niños se quedaron encerrados se presentó como voluntario para participar en el rescate. Los jóvenes y el entrenador estuvieron perdidos y sin comida durante nueve días hasta que fueron encontrados por los equipos de socorristas conformados por más de mil personas. Fuente, afpclarin.com Fuente, CLARIN